De la Dinastía Rodríguez para todos ustedes Este tema se ha convertido en todo un éxito Y a donde quiera que vamos Lo piden, continuamos, dice La mano es arriba, mano arriba, mano arriba, dice Una mano arriba Una mano arriba, yeah Una mano arriba, dice No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti De tanto llorarte No existe el día, un momento que no piense en ti Ay, cómo olvidarte Y arriba las festejadas, y arriba las cumpleañeras ¡Oye! Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete bares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote Dice, venga No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti De tanto llorarte Te fuiste en el día, un momento que no piense en ti Cómo olvidarte Te extraño tu cariño en tus besos y me hacen feliz Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Dice Te buscaré Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete bares Para llegar a ti Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Pagando por el mundo Llorándote Dice, venga No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día, un momento que no piense en ti Me estoy volviendo loco Y un loco por ti va a vida Un éxito del sonido Samurai En paz descanse Ahí en el cielo El Tomás Rodríguez Jr. dice El aplauso, el aplauso, muchas gracias Eso, muchas gracias Te buscaré